¿Qué entiendo por escritor maldito? Un escritor maldito es un autor que no les interesa a los grandes editores, es decir, a los comerciantes de la letra impresa, a los que no les importa mucho el contenido del libro y sí el dinero que les pueda producir. Un escritor maldito es un autor que no escribe bobadas para el consumo del marujerio, que compra lo que anuncia la televisión. Un escritor maldito es alguien que desesperadamente y con mucha frecuencia en solitario trata de desentrañar el fantástico enigma que se llama vida. Miles de años tienen mis pensamientos, solo detecto en los textos que estudio me vienen recuerdos como frecuencia a los neurotransmisores. Esa era la voz que me decía que no pare, mucha gente del otro lado me cerró la puerta, gente que hoy en día musicalmente está muerta. Comparto la fortuna de seguir en pie, pa' mostrar que es real el Dios en que confié. Agni purifica Sodoma en mi ceremonia Roma, Kumbamela en Haridwar, Powo en Oklahoma, Eva y Adán están en un paraíso fiscal. Nadie sabe a quién se adoraba en los templos de Tikal. Atravieso tu cerebro como a tu cuerpo los cincuenta hercios con estos versos no te doy de comer comercio. Acabo la estrofa, cierro la bolsa, no estoy criticando, estoy haciendo una autopsia. Sigo vivo porque estoy en contra, estudiante de la escuela estoica, del Bhagavad Gita, los planetas y los cantos de las calles. Si te metes en esto no hay un plan B, haciendo rap tal cual como salió de los New Yorkes. En el tiempo en que liberó a los hermanos mayores, haría lo mismo si volviese a vivirlo, atentamente otro escritor mal. Le quedan años lua estos días, oscuro estómago, ambiente rugido, oleaje de ventisquero, papiros, podcast, preapocalípticos, anomalía del sistema, a.k.a. ideogenes cínico, escupiéndolo con el aliento, giriéndolo a libros viejos, olvidado en algún recoveco, rescatado en algún incendio. Con el idioma de Carlos V no hago mucho, quisiera hablar de nuevo con el sauce y con el junco, y llorar las penudias de centurias de injuria y furia. Mi corazón como un olimbo cargado de históricas lluvias, seguimos teniendo los mismos defectos, la ampeduciana fe los atrapa reelectos, aula decimonónica, productora de manos de obra, el 80% ya ni entiende estas palabras, así es como un pueblo pierde su poder, nunca es tarde para decapitar al mal líder. Sigo vivo porque estoy en contra, estudiante de la escuela estoica, del vagabandita, los planetas y los cantos de las calles, si te metes en esto no hay un rambe, haciendo rap tal cual como salió del olio y llore, en el tiempo en que liberó a los hermanos mayores, haría lo mismo si volviese a vivirlo, atentamente otro escritor mal. No te venas, no, no te venas, no, no te venas, no te, 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 te venas, No, 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 no